El impresionante grupo Luz y Hermas De las tierras mexicanas, de allá les hemos traído Esta cumbia ecuatoriana, para todos mis amigos De la tierra mexicana, de allá les hemos traído Esta cumbia ecuatoriana, y suena con mucho ritmo Ahora con el tres, y sueno yo, Germán Ahora con el tres, sueno yo, Germán Ahora con el tres, sueno yo Ahí nada más Esta cumbia ha llegado, para todos nuestros hermanos Ahora ya nuestras canciones, mi niña la está bailando Esta cumbia ha llegado, para todos nuestros hermanos Ahora ya nuestras canciones, mi niña la está bailando Ahora con el tres, sueno yo, Germán Ahora con el tres, sueno yo, Germán Ahora con el tres, sueno yo Para que tú lo bailes mi niña, con esta cumbia ecuatoriana Ahí nada más El impresionante grupo Luz y Hermas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!